El Club Deportivo Estepona ha sumado este fin de semana los tres puntos en su visita a Tierras Onubenses. 0-1 se ha impuesto al Club Deportivo San Roque de Lepe en el partido correspondiente a la octava jornada de liga en el grupo cuarto de segunda federación. El solitario y definitivo gol de Rubén Mesa llegó en los primeros minutos de la segunda parte. Fue un partido muy disputado por ambos equipos en el que se sucedieron las llegadas a ambas áreas. El partido estuvo condicionado por la lluvia que empeoró aún más si cabe el mal estado del terreno de juego. Es un partido muy competido, un partido muy difícil, un campo que se nos iba a hacer espeso por el terreno del juego y sobre todo por el estado en el que iba a estar. Hemos ido de menos a más en el inicio de la primera y de la segunda parte. Hemos tenido algún nivel de concentración un poquito bajo que ha hecho que tuviésemos alguna duda, pero ha sido en dos acciones muy puntuales. El equipo ha ido de menos a más y, bueno, algo que me ha gustado mucho del equipo es que, bueno, tras cosechar el gol no se ha echado atrás, siempre va a apretar hacia delante. El gol del Estepona llegó tras una jugada con varios pases entre sus jugadores, algo que quiso destacar tras el encuentro su entrenador. Si era claro que con dos carriles como tiene el San Roque y con tirando gente muy arriba, pues al final de una u otra manera te acabas metiendo un poco atrás, pero si hubiésemos estado acertados en las salidas hubiésemos hecho mucho más daño. De hecho el gol ha sido cimentado en una buena acción tras varios pases, algo que teníamos trabajado durante la semana y que por circunstancia nos ha costado más de lo normal. La racha de buenos resultados que acumula el club deportivo Estepona hace que el equipo afronte las próximas jornadas con optimismo. Y lo que está claro es que las victorias te hacen que el jugador crea en ellas, crea en el modelo, crea en la idea, crea en todo lo que le digas. Ahora mismo somos un equipo al que si los mando a cualquier sitio van a ir de cabeza. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos trabajando más o menos va saliendo y los resultados nos van alimentando durante la semana. No quiero decir que la semana que vayamos a entrenar, viendo la posibilidad de enfrentarnos al Sevilla, la posibilidad de poder ganar. Desde el cuerpo técnico se valora positivamente la situación que atraviesa el equipo, pero se insiste en apostar por la humildad para conseguir aumentar el número de victorias. Que nadie se engañe, como decía la semana pasada, ahora estamos 4-4, 4 partidos ganados, 4 partidos perdidos. Si queremos aspirar a estar arriba, tenemos que tener el casillo de victorias mucho más amplio. Un equipo que quiere esperar por estar en una zona alta y por una zona en la que pueda disputar el ascenso, pues tiene que seguir ganando de manera continuada. El Club Deportivo Estepona recibe el próximo domingo 29 de octubre al Sevilla Atlético. Será a las 12 del mediodía en el Estadio Francisco Muñoz Pérez.